En medio de todo este desbarajuste, que es el caso de Marcela Guiñaga en Ecuador, que desvanece la glosa de 41 millones de dólares, el Tribunal Contencioso Administrativo anula esa glosa y Marcela Guiñaga ya no está amenazada por esa glosa. ¿Te parece una buena señal, por chiquitita que sea? No, una golondría no hace verano, Javier, porque ya era imposible sostener esa barbaridad. Primero, esto también se da a nivel internacional, pero ya en los casos geopolíticos, no en la política nacional contra extranjeros, porque el derecho es para ellos, para los países hegemónicos, para el resto que sea la ley de la selva. ¿Por qué te digo? Porque Balthazar Garzón fue el juez que sacó una boleta de captura internacional contra Pinochet cuando estaba en Londres por asesinato de ciudadanos españoles y Gran Bretaña lo dejó regresar porque está en campaña de su país. Mientras tanto se iban a extraditar a Julian Assange por decir la verdad. Estuve en la doble moral, el doble estándar. Sobre lo de Cristina, te insisto, empieza nuevamente la persecución, tratan de lograr por la vía judicial lo que no logran en las urnas, las acusaciones más disparatadas. Y hay gente que en lugar de estremecerse con esto, aplauden porque ya no es cierto, es bueno o malo, sino que si estás conmigo o contra mí, si me caes bien o me caes mal, y se perdió la referencia moral en todo esto. Y lo de Marcela Guiñaga, como te decía, una golondrina no hace verano, esa glosa nunca había existido, era por la venta de los samanes, pero ¿a quién se le compró los samanes? No se lo compró un banquero, se compró el IFA, sector público, y resulta que se le compró el valor comercial por un error cuando la ley dice valor catastral. Entonces se recuperó la plata, por eso fue el enfrentamiento con la directiva del IFA, recuerda el comando conjunto, lo tuvimos que destituir. Nunca salió la plata del Estado, se recuperó para el gobierno central, dentro de un Estado hasta el último centavo, pero le pusieron una glosa semi por su persecución. Entonces aquí se requieren reformas legales, la gente aplaude cosas que no conoce. Por ejemplo esto, la contraloría que glosa a todo el mundo. ¿Por qué creen que no pueden ejecutar el presupuesto los gobiernos del Azo, los ministros del Azo? Porque tienen terror de que más tarde los gloses contraloría. Entonces escupimos para arriba, se le hace daño al país por hacerle daño a los opositores. Y estos irresponsables, muchos de ellos corruptos, de contraloría, como no les cuesta nada ponerlos a todo el mundo y perseguir a todo el mundo, ya sacan los informes más disparatados, pero eso cuesta decenas de miles de dólares. Intranquilidad, inestabilidad. Tienen que ser corresponsables, tienen que ser responsables legal, pecuniariamente de sus informes. Si no, este abuso seguirá. Ahí sí se requiere una reforma legal. O sea, que estos señores auditores de contraloría, que hacen lo que les da la gana, sean responsables penales y pecuniariamente por sus informes. Entonces, aplaudimos cosas que no conocemos. Por ejemplo, aplaudieron cuando Moreno le devolvió a la contraloría. Esa fue una bronca, pero no me parece un enfrentamiento que tuve con Poli, porque le quitamos nosotros la potestad contra la loría de hacer lo que se llama auditoría y gestión. ¿Sabes lo que es eso? Que si el gerente de Petroecuador cree que para ahorrar pasaje es mejor comprar un avión para Petroecuador, viene el auditor y dice, no me parece, glosa. Entonces, ¿qué sean los gerentes? Pues los auditores de contraloría y no el gerente de Petroecuador. Ya es evaluar la gerencia, las decisiones gerenciales. No, si malversaste el fondo, si te robaste. No, es que si de acuerdo a los auditores de contraloría, la decisión gerencial fue buena. Entonces, ya que administra y gobierna en ello. Bueno, eso le volvieron a contraloría y aplaudieron. Entonces, ¿tú sabes quién va a tomar decisiones con este espada de Damocle? Que después venga un incompetente de contraloría a decirte que tu decisión es mala y te ponga una glosa de 40 millones de dólares. Y el país está inmovilizado por toda la destrucción que han hecho estos años. Ojalá que el caso de Marcela Guiñá nos sirva para mantener la sensatez, porque también se vende la idea por parte de sinvergüenzas como Villavicencio, o como periodista despistado. Dicho eso de paso, como Patricia Daniel que dijo de CNN que Cristina tenía que probar su inocencia. En ese nivel estamos, te imaginas, ese nivel tan primitivo del periodismo. Luego, en lugar de reconocer su error, no es que los políticos tenemos que dar más explicación. Presunción de inocencia es un derecho humano, del homo sapiens. O sea, los perritos no tienen el derecho a la presunción de inocencia. El homo sapiens, sea político, no tiene ese derecho. Pero definen lo indefendible, estos ciertos periodistas. En todo caso, quieren imponer la idea, eso lo dijo Villavicencio, lo han dicho periodistas, lo han dicho opositores políticos, que tener una glosa es corrupción. Están locos. Una glosa te puede equivocar en un trámite administrativo de buena fe, y te ponen una glosa, que es una responsabilidad civil, administrativa. No significa corrupción. Además, que hasta que no estén firmes, no significa que está vigente la glosa. Como en este caso Marcela Iñaga, cinco años la acusada corrupta por una glosa, que finalmente la gana. Pero si hubiera sido cierto la glosa, eso no es corrupción. Hay tantas tonterías que no han impuesto para perseguir, para desprestigiar, y para escupir para arriba. Porque ellos no tienen glosa porque no ha sido gobierno. La verdad es que sean gobierno, como ahora lo son en el caso de Lazo, no hacen nada porque tienen terror a que si omiten una coma, les van a poner una glosa y tienen estos problemas. Querramos un poco más, querramos un poco más al país, por favor. No aplaudamos las más grandes tonterías. Es un daño inmenso al país por perseguir a los corregistas, que glosa, que juicio penal, que influencia psíquica, que cualquier tontería. Y hoy es uno de los graves problemas que tiene Lazo. Nadie, ninguno de sus ministros, no ejecutan el presupuesto, no quieren tomar decisiones por el terror a que después venga contra la orilla y decir cualquier cosa.